El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, encabezó la conmemoración del 196 aniversario de la Federación de Chiapas a México y convocó a todos los servidores públicos de su administración a privilegiar la unidad y trabajar con honestidad y transparencia. Dijo que la conmemoración es ejemplo de que la fortaleza de Chiapas está en sus principios y valores y sobre todo en la solidaridad para responder a los desafíos que se presentan. Y es fundamental recordar estos momentos de la vida federada de Chiapas hacia nuestra gran nación mexicana. Así como decidimos nosotros democráticamente, así debemos de seguir trabajando por el pueblo y para el pueblo. Hoy, 14 de septiembre, a 196 años de este pacto de unión entre Chiapas y la Federación, tenemos la obligación de seguir trabajando en la consecución del bien común y seguir también con el corazón por nuestra patria. Por eso en Chiapas, todas y todos los chiapanecos, sin distinción, ponemos el corazón por México. Muchas gracias. Obtuvo que ante la pandemia del COVID-19, Chiapas ha demostrado ser un gran pueblo. Por ello, hizo un reconocimiento a su actitud responsable ante estos momentos difíciles por la emergencia sanitaria. La disciplina y el sentido de ayudar al prójimo nos está permitiendo salir adelante. Pidió rendir un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia y también ofrecer un momento de aplausos al personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica.